Tú eres Tauro, signo de Tierra, y te rige Venus. Representas la floración, el campo. Correspondes a todo lo que sea impulso creador. Entrañas la potencia y la obstinación. Tu metal, el cobre. Tu color, el amarillo. Y de las piedras preciosas, el ágata, la esmeralda, el jabón. Tu número, el seis. Porque el seis es el número de Venus, el planeta que te rige. Destino, quiero saber qué hay en mi depositivo. Nadie como tú, Tauro, sabe esperar. La paciencia es tu don. Si hay algo que tú deseas, nadie como tú, para conseguirlo. Tu perseverancia y tu paciencia no son superables. Estás predestinado, Tauro, para el éxito. Tu vida será un éxito largo y ancho. A menos que tú mismo hayas quebrado tu destino. ¿Y cómo se puede quebrar un destino si yo tengo el mío y cada cual tiene el suyo? A cada cual le buscan afanosamente sus influencias, Tauro. Y entre las influencias las hay buenas y malas, negativas y positivas. ¿Y qué influencias negativas hay en mi destino? A veces puede que te muestre demasiado terco. Tu debilidad es el materialismo. Reconoce que eres amplio y hondo para las grandes cosas, pero frecuentemente mezquino para las pequeñas. Yo creo que hay en mí más cualidades que defectos. Ya lo sé, Tauro, ya lo sé. Por ejemplo, reconozco que puedes inclinarte por sensibilidad a mantener varios idilios, pero también sé que cuando te enamoras es para siempre. Tu sentido de la fidelidad es estricto. Motundo. Destino, yo adoro el dinero y lo que con él se puede conseguir. Eres Tauro. Y así te condiciona tu sitio. Y tienes la paciencia necesaria para lograr la riqueza, pero... Ten cuidado. Porque la codicia puede aparecer en un momento dado. Porque se me tacha de desconfiar. Y no lo eres, Tauro. Tú eres fiel y temes que no lo sean contigo. Por eso tú, mientras seas tratado como justicia, eres el esposo ideal. El hogar y la familia son esenciales para ti. Pienso que el hogar es uno de los pocos lugares donde una mujer y un hombre pueden ser verdaderamente felices. De acuerdo. Pero reconoce que en el fondo eres un poco celoso. Tal vez, destino. Pero yo sé, Tauro, que eres muy capaz de compensar perfectamente cuanto en amor se te da. ¿Qué dices de mi salud? Que eres fuerte y saludable. Solo debes tener cuidado con la garganta. El punto débil de tu organismo. ¿Sabes que hay muchos cantantes famosos que son Tauro? ¿Y qué signos me son afines, destino? Leo, escorpión y agua.